Baby me vuelves loco, nos espera al hotel, de arriba tu mujer mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez, por última vez sabes que estoy muy loco Pedí tus y porcel no las llevé a Chanel, quería probarme un poco Ya le quité el antojo, tragos de geni loco Ya van a dar la sella arriba de tu pie, quiero pegarme un poco y chingarte bien loco Baby que más, que fue, que tal si por la noche los dos apagamos el cel Bebé, bien chula y aparte de tu todo tu eres niña de bien Que fue, que tal si por la noche los dos apagamos el cel Bebé, bien chula y aparte de tu todo tu eres niña de bien Que onda Y suena, desacatao Quiero verte de nuevo, tenerte en mi cama corazón Chula, préndete un poco Maquillate otra vez, no vayan a saber lo que te hace este loco Contéstale a tu ex, dile que todo bien Mami borra las fotos, que tomamos ayer sin ropa en el monte Con las luces en rojo y haciéndolo a mi modo Baby que más, que fue, que tal si por la noche los dos apagamos el cel Bebé, bien chula y aparte de tu todo tu eres niña de bien Que fue, que tal si por la noche los dos apagamos el cel Bebé, bien chula y aparte de tu todo tu eres niña de bien Que onda Y suena, desacatao Quiero verte de nuevo, tenerte en mi cama corazón